Realizando un trabajo de muy alto riesgo y vemos el número de accidentes que muchas veces son de consecuencias fatales, sobre todo de los que utilizan motocicletas. Entonces tenemos que ayudarlos a que estén regulados, a que tengan seguridad social, que puedan ahora que viene diciembre tener un aguinaldo, que puedan tener atención médica. Yo les digo que a nivel federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, se juntó con los repartidores de alimentos y se comprometió a presentar esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Yo chequé y hasta el día de ayer no se ha presentado nada. Por eso les digo, no podemos dejar todo a nivel central, a nivel federal. Nosotros hay que agarrar el tema, realizar, presentar esa iniciativa, mandarla a la Cámara de Diputados para que la discutan, que Durango sea pionero en el tema. Dar el primer paso para darle certeza legal a los repartidores de alimentos de plataformas digitales.